Música Yo empecé de filosofía en la Javería en un momento De mucho debate Y nos tocó estudiar una filosofía bastante moderna Por decirlo de alguna forma Varios de los pueblos de nosotros acaban de llegar de Europa Bueno, por ubicar la fecha en 1973 Entonces Europa pues había vivido todo mayo del 68 Toda la fuerza de los movimientos sociales europeos La escuela de Frankfurt estaba en un auge importante Y entonces estudié la fortuna O tuvimos la fortuna de tener profesores Pues como Luis Alberto Restrepo Como Guillo Hoyos Venían ellos con todo el tema Luis Alberto Filofía, Hegel, la izquierda Hoyos, Escuela de Frankfurt Estaba también Estaba muy en auge Discusiones floydianas Discusiones Mucha influencia de Freud, de Nietzsche Entonces era un ambiente muy rico De mucho debate Gaitán, por ejemplo, era profesor de nosotros de lingüística Venía de Francia Entonces tuvimos un ambiente De mucha discusión académica Y era muy rico Además eso se combinaba con toda la izquierda Con todos los movimientos de izquierda Y en el momento también eran muy fuertes Entonces yo diría que en filosofía Llamémoslo así, filosofía moderna Con estos profesores Después en economía La economía de los Andes en el momento Era una economía bastante diversificada En los Andes había La maestría de economía La hice en los Andes Y había monetaristas radicales Había keynesianos radicales Teníamos marxistas Pablo Sandroni, por ejemplo Samuel Jaramillo Entonces los Andes era una escuela Bastante amplia Los Andes se fue Después se fue cerrando mucho Pero los Andes en el momento Era una escuela muy amplia En Lovaina Yo traje mucho Había también mucha fuerza Del keynesianismo Y cuando ya entré a la nacional en forma La nacional estaba saliendo en una época Cuando entré como profesor a la nacional En mi tesis doctoral Tenía mucha influencia de Keynes Y ya cuando entré en forma Como profesor de la nacional La nacional está en la transición De más a Keynes Entonces yo creo que el pensamiento mío Está muy marcado Y sigue muy marcado Por muchas de las ideas de Keynes Ahora yo creo que Keynes Un Keynes contemporáneo Que es un Keynes verde Ambientalista Porque Keynes en ese momento Pues esos temas En los años 30 Los temas ambientales No eran tan fuertes Yo creo que Keynes Perdió mucha fuerza Sobre todo después de los 80 90 2000 Pero ahora Creo que hay la convicción De que el Estado Tiene que Intervenir Que tiene que haber Proceso de direccionamiento Del Estado Los Estados Siguen creciendo Yo creo que En los 90 2000 Se tuvo la ilusión De que era posible Disminuir el tamaño Del Estado Y que las dinámicas Del mercado Eran capaces De autorregular Pues lo que está viendo La humanidad Es Estados Cada vez más Importantes El gasto público Como porcentaje Del PIB Está creyendo En todos los países Del mundo Colombia tiene ahora Un gasto público Como porcentaje Del PIB Del 22% Pero Francia Tiene 55% Los países Del norte De Europa Están en 58 60% Entonces realmente Son grandes máquinas Estatales Y yo creo que A la fuerza Hemos aceptado eso No hay ciencia Y tecnología Sin Estado No hay Una lucha Contra el tema Ambiental Sin Estado El Estado Es el único Que podría pensar El mundo A 200 años Como que a la hora Hemos recuperado La importancia De los Estados Y la importancia En intervención Del Estado En ese sentido Soy keynesiano Y soy keynesiano También en el sentido De la importancia Que Keynes Le da a la moneda Y a la incertidumbre Keynes tiene tres elementos Como el mundo Es incierto Absolutamente incierto Y eso se expresa A través de los flujos Financieros y monetarios Usted necesita convenciones Y en esas convenciones Pues los Estados Empiezan a actuar Pero a mi me llama muchísimo La atención de Keynes Que sencillamente No sabemos qué va a pasar mañana Y que la incertidumbre Es absolutamente radical Keynes lo que dice es ¿Usted para qué pone A proyectar a 50 años? Usted sabe lo que tiene que haber Usted sabe que tiene que Mojarar la educación Usted sabe que tiene que Tener un fondo Para prevenir catástrofes Para Usted sabe que Tiene que obligar A los jóvenes Que contienen Una seguridad social Y una serie de mensajes Que necesitan Muy fuertes Usted sabe que Si no descontamina El río Bogotá Hoy pues se va a Contaminar más Y en el futuro Va a ser más costoso Usted sabe que Si permite Que a Bogotá Lleguen 120.000 carros Nuevos años Pues la ciudad Va a colapsar Entonces Usted no necesita Adivinar exactamente Qué va a pasar Sino Caer en cuenta De las tendencias Generales Y aceptando La incertidumbre Intervenir Sobre esas tendencias Generales Yo llegué a Bogotá En el 73 Siendo besudito Yo entré a la compañía En el 71 Llego a asignar En el 73 Y el del primer día Yo entré a Cine Yo entré al SIDAS Y siempre me mantuve En Cine Hasta hace Pues 5 o 6 años Que No sé 7 Con Fernanda El último proyecto Fue El proyecto Que hicimos Con Conciencias Pero yo traje En Cine Pues toda la vida Siempre tuve Algún vínculo Con Cine Más o menos Permanente Pues en algunos años Menos En otros más Sí, yo empecé El primer trabajo Que hice en Cine Fue sobre La UTC Después Después trabajamos Un índice de precios Un índice de precios Populares Desarrollo regional Ya coordinado Por Fernanda Entonces ha sido Como Heterogénea La actividad De Cine Pero siempre Yo creo que Es y Sigue siendo Una Una formación Una escuela De formación De investigadores Muy buena Pues un momento En que Yo nunca fui Marxista Digamos Pero es un momento En que La lectura De demás Aquí tuvimos Un seminario Que fue famoso El Capital Leímos Durante tres años El Capital Eso lo coordinó Guillermo Hoyos Cada semana Nos reunimos A leer un capítulo Y terminamos Los testomos Del Capital Entonces sí Había un coqueteo Por Marx Pero yo Nunca Fui Marxista Yo No sé Desde Desde el comienzo No sé Si por la influencia Ya En los andes No había Mucho Mucho más Aunque era Una escuela Muy diversa Si era Un poco Más que Inesano Yo creo que Toda la vida Ha sido Y esos artículos En todos Es la defensa Del Estado Es la importancia De la participación De lo público Eso ha sido Como Sí Como un tema Constante Ahora Petro ha rescatado Mucho A Mariana Mazzucato Ella insiste En que el Estado Más que Distribuir Que fue Un Estado El Estado Socialdemócrata Distribuir A través de impuestos Y subsidios Ella insiste Mucho En que el Estado Debería Meterse Con la empresa Privada A la generación De riqueza Y la innovación El ideal Es que desde el mercado Se haga la distribución Que las diferenciales Desde el mercado Entre capitalistas Y trabajadores No sean tan fuertes Si yo le decía Estamos desarrollando Una cierta intuición De que puede ser Lo relevante Planeación es todo Pues planeación Tiene todas las áreas Obviamente nadie Puede conocer Todas las áreas Y la complejidad De todas las áreas Si usted mira Papa Papa es un mundo Si usted mira Conteines Conteines es un mundo Si usted mira El tema De fracking Esto es un mundo Es decir En planeación En cada uno De los temas Hay gente que trabajó 50 o 60 años Entonces usted no puede Pretender De lejos Tener más conocimiento Que todos los equipos técnicos Tienen en el país Pero usted si tiene La percepción De por dónde Puede ser lo importante Y yo creo Que la planeación Tiene que ser Un centro de pensamiento Que reúna La información De todos estos centros CINEF Desarrollo CEDE Que reúna La información internacional Y conozca Las tendencias internacionales Entonces es un centro Que utiliza El pensamiento De avanzado En el mundo Y en los sectores Económicos Que lo analiza Que ordena Y que evalúa Ahora la planeación No puede hacer Investigación básica Que no tiene tiempo Y no es su función Pero si tiene que estar Atento A todos los estudios Los mismos estudios Que planeación Contrata A mí me impresiona Que Ni siquiera Planeación A veces no lee Entonces hace Grandes consultorías Contrata Grandes consultorías Y por la dinámica Que adquiere Planeación Todos los días Pues no tiene Ellos mismos A veces Ni tiempo De leerlos Y analizarlos En los años 60 Todavía se creía En la planeación Ahora Lleras tenía Una excelente De la planeación Además de la consolidación Del mercado interno Nacional y regional Con el pacto andino Una intervención Del estado A todos los niveles Control de cambios Por ejemplo El decreto 444 De Lleras De 67 Pero él no tenía Un equipo técnico Porque Realmente La formación Del país Técnica En los últimos 20 años Ha sido una maravilla En el área De economía Cuando yo me gradué De doctor En Noaina Éramos 4, 5, 6 Doctores El número De personas Que han estudiado Fuera Se ha incrementado De manera exponencial Entonces Planeación Tiene un equipo técnico Ahora ¿Qué ha matado A planeación En esa visión De largo plazo? Primero La tendencia Internacional De desconfianza Con el estado Que fue muy fuerte Que creo que Tiene uno de los puntos Más críticos En la crisis Del 2018 Del 2008 La crisis Del sistema financiero Que empiezan a dar cuenta Que había que regular Y que había que controlar Y entonces Eso va acompañado En el caso colombiano De unas normas Absolutamente absurdas Que empiezan a amarrar A planeaciones De nosotros Hemos matado La planificación Con el sistema Con los porcentajes Del sistema General de participaciones Con los porcentajes De la ley De regalías Pues yo no entiendo Por qué Ustedes confían En la discrecionalidad Y empiezan a establecer Reglas para todo Entonces A alguien se le ocurrió La estupidez De que los recursos Para la ciencia Y tecnología Van a ser El 10% De las regalías No tiene nada Que ver con nada Entonces cuando Ustedes dicen Que es el 10% De las regalías Pues usted Sencillamente No puede hacer Un gran proyecto De ciencia y tecnología Para el país Porque nosotros mismos Introdujimos Una normatividad Entonces yo lo que encuentro En planeación Es la tensión Entre un equipo Muy bueno Pero con una especie De miopía Institucional Que es la combinación De una desconfianza Internacional Y nacional Por el Estado Y de una normatividad Que hemos creado En Colombia Absolutamente absurda Cuando el presidente Petro me dice Me arranque Y hablamos los dos meses Lo primero que usted Tiene que hacer Es recobrar El principio De la dignificación Ahora ¿Cómo convence usted A los alcaldes A los gobernadores Y a la ciudadanía De que tenemos que Trabajar por proyecto Entonces ¿Cómo me imagino yo Los diálogos regionales Que empiezan La semana entrante Unas necesidades Comunes Unas necesidades Locales Que nunca son Completamente Unánimes Y subsumidas Por decirlo De alguna forma En proyectos estratégicos Si esas necesidades Locales No se logran Involucran En proyectos estratégicos Pues termina Planeación Con una lista De mercado No de mil Sino de dos mil De cinco mil De diez mil La regalía La gastamos En veintidós Mil quinientos Proyectos Entonces ¿Cómo convencer A los alcaldes A los gobernadores A las comunidades Que esas necesidades Locales Tienen que ir Articuladas A proyectos Estratégicos Si Planado No logra eso Yo creo que Está perdida Ese es un punto El otro punto Es cómo ordenamos Si a mí me dicen En algún municipio Que no necesitan agua Como me dijo Un alcalde La otra vez Porque él tenía El río Trato Y le digo yo El río Trato Está contaminado Y me dicen Pero los niños Como toman agua Desde chiquitos No les hace daño Entonces si un alcalde Dice Primero un parque Segundo Necesitamos Que hagamos Un hospital Y tercero agua Planeación Puede reordenar Diciendo No primero agua ¿Por qué? Porque yo soy planeación Entonces claro Si usted dice Primero agua Le pueden decir Que usted es un tecnócrata Yo creo que en algún momento Planeación tiene que ordenar En algún momento Ahora ¿Cómo se hace? Si en un municipio Colocan el agua De cuarto De quinta Y no tiene Conducto Pues tiene que haber Una instancia Nacional O Una especie De racionalidad Colectiva Que diga agua Era un poco El sueño El Politécnico Frances Usted necesita Una instancia Técnica Que evalúe Todos somos Miopes En algún sentido A todos nos Domina La pasión Entonces usted Necesita un equipo Que se siente Tranquilamente Obviamente Con interés Políticos Pasionales Pero que en cierta Forma Minimize El sentimiento La pasión Y ponga El análisis Racional En primer lugar Entonces Independientemente Que el alcalde Considere Que lo mejor Es el parque Pues la nación Le tiene que decir No Solo Le financio Producto Yo creo que tiene que haber Una ruptura El problema El problema Es que el aparato De hecho Como hemos construido Una institucionalidad Anti O Pues no llamemos La antiplaneación Pero una institucionalidad Que desprecia La planificación Todo está hecho Para que no haya La planificación Uno Yo quisiera Ver en planeación En cada piso Una maqueta Del tren De gran velocidad En un lado O en la otra La maqueta El gran aeropuerto Yo me imaginaría A planeación Pensando 20 25 años Como un equipo Técnico ¿Cómo vamos a recuperar La orinoquía? ¿Por qué el Maglaren A medio Que ha sacado petróleo Durante 100 años Es tan pobre? Esas preguntas Son las de planeación ¿Por qué Soacha No converge Hacia la calera? En cambio Envigado Itagüí Medellín Si convergen Eso es un análisis Que debería estar Haciendo planeación Para mover El aparato público Hacia esos grandes proyectos Va a haber muchas restricciones De recursos Porque Pues el déficit En este momento Es de 79 billones De pesos Y la reforma tributaria En el mejor de los casos Va a haber 25 billones Entonces hay que aprovechar Las regalías Entonces el reto Es cómo convence Uno A los departamentos A los alcaldes Que esos proyectos Tienen que ver De visión Regional Ahora ¿Cuál es la función Del departamento En todo esto? El departamento Quedó como una instancia Muy gaseosa En el ordenamiento Territorial colombiano El municipio Tiene todas las potencialidades De recursos De posibilidades De aprovechar Las dinámicas Urbanísticas El departamento Quedó muy frágil El departamento Quedó sin recursos Muy frágil La salvación Va a estar En la RAPE En la región Administrativa De planificación En la RAPE Esquemas como El área metropolitana De Valle de Aburrá Como La región metropolitana En Bogotá Los municipios Yo creo que Hay que pensar En asociaciones De ese estilo Darle mucha más fuerza A la RAP Caribe A la RAP Pacífico A la RAPE Creo que por ahí Es Porque es muy difícil Pues modificar El ordenamiento Institucional Y El departamento Está ahí Hay que ver Cómo se potencia Cómo algunos recursos Municipales Podrían pasar A los departamentos Porque el departamento No tiene margen De manera fiscal El departamento Está muy limitado Fiscalmente Mientras Bogotá Podría aumentar Sus recursos Por ejemplo Con cobros Por congestión Derechos de edificabilidad Primas de localización En el POT de Bogotá Hay por lo menos 15 instrumentos Financieros Que pueden utilizar Entonces Eso es clave Pero los departamentos Que ahora En una situación Muy difícil Financieramente Entonces Muchos de los departamentos Han podido Hacer Algunas Obras Gracias a las regalías Ahora es Cómo Converse usted A todos los gobernadores Del eje cafetero Que lo más importante Es consolidar El paisaje cultural Cafetero Que si eso Se consolide Desde la perspectiva Productividad De turismo Etcétera Usted va a tener Unas dinámicas Regionales Muy fuertes Esa es la función En estos diálogos Ir convenciendo A la gente Que salte Del proyecto Muy particulares A proyectos Más estratégicos Yo creo que Frente a la minería Frente a la minería Ilegal A la deforestación Legalización De la marihuana Yo creo que El país Tiene que avanzar Hacia allá Hablar con las comunidades Del Cauca Del Catatumbo Bueno Ya el presidente Dijo De la marihuana De la marihuana De la marihuana En una paz total En el lenguaje De este gobierno Si usted no ordena El territorio Los líderes sociales Los siguen matando Y los matan Por tierra Entonces Ahora las invasiones Es que el tema Ordenamiento del territorio Hasta donde llega El páramo Entonces usted tiene La visión De los Amersadistas radicales Que extienden El páramo Otras visiones Que frenan El páramo Y como Colombia Está haciendo minería En zonas Absolutamente ricas En materia biológica Etcétera Hay otros Australia Hace minería En el desierto Chile Hace minería En los desierto Pero es que Colombia Hace minería En páramos Entonces Esos temas Son absolutamente Complicados Y son temas De vida o muerte Entonces El ordenamiento Territorial No es el problema Ahora la ventaja Con el presidente De Petro Es que cambia El discurso El gobierno anterior Glifosato Yo acabo con los cultivos Y se acaba todo Y se resuelve el problema Este gobierno Tiene un discurso Que entiende Toda la complejidad De esto Y entonces Cómo generamos rentas En la Guajira Cómo las rentas De la transformación Energética Paneles Etcétera Son rentas Para los Guajiros Cómo las rentas De la marihuana Son para los campesinos Cómo ordenamos El territorio Y las dificultades Con la mojana El Estado Interviene Organiza la mojana Y las personas A las que se le valoriza La tierra Ya no quieren pagar No quieren pagar valorización El tema De ganaría extensiva Es que los problemas Son Son durísimos Los puntos de plan Van a el ordenamiento Segundo Seguridad humana Que es El presidente Petro Insistido En que usted Tiene que llegar Con educación Salud Y también Con ejército Tercer punto Seguridad alimentaria Y eso implica Una transformación De toda la productividad Estamos importando 150 Estamos importando 15 millones de toneladas De alimentos al año Eso es absurdo Estamos importando No sé 6, 7 toneladas De millones De toneladas De maíz El cuarto tema Es el tema De transformación Energética Industrialización Todo lo que eso implica El otro tema Es convergencia regional Que es porque El Chocó Es tan distinto Antioquia Y el último tema Pues tiene que ver Con todos los aspectos Fiscales En donde El plan Va a insistir mucho En los recursos Locales De el gobierno Nacional Se tiene que Aligerar un poco Las finanzas nacionales Exigiendole a todas Estas ciudades A Medellín Bogotá Cali Barranquilla Que utilicen Las potencialidades De las dinámicas Urbanas Cartagena Cartagena Está cobrando Apartamentos De 2 mil millones De pesos Les cobra un pre De 6 por mil Porque no Está cobrando 11, 12, 14 Por mil Entonces Si estas ciudades No empiezan a generar Recursos Ciudades grandes Y pequeñas Y medianas Con las ciudades Pequeñas Usted autoriza El catástrofe Desde el gobierno Nacional Y pues yo propuesto Una instancia De cobro Porque es muy difícil Para un concejal De un pueblo pequeño Cobrar el terrateniente El predial Entonces que hay Una instancia De cobro nacional De los prediales Pero Y una actualización Catastral Usted miraba Fincas En Apulo Aquí En Mesa De Lleguas Fincas De 2 mil millones De pesos Que pagan 2, 3 millones Al año De predial Una cosa Ni siquiera Es el 1 por mil De predial Si esas fincas Le pagaran Al municipio De Apulo Un predial Digamos Del 8 9 por mil Pues Apulo Podría mejorar Sus escuelas Podría mejorar Sus infraestructuras Y entonces Eso desahoga Las obligaciones Del gobierno Nacional Ese es un poco La idea Es un poco Subtitulado